¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar por su mejor amigo? Esta es la premisa que plantea la obra Nuestras Mujeres, una historia de suspenso y comedia que ha sido un éxito total en países como Francia, España, Argentina, Chile y Perú. Este es un thriller de suspenso, un poquito disfrazado de comedia, no queremos hacer una comedia abierta, pero en ocasiones la tentación nos gana y la hacemos, pero básicamente no es un género de comedia, es una cosa que es mucho más importante la trama narrativa y el suspenso que genera, y es una pieza que pone en entredicho la amistad y el alcance al cual uno es capaz de llegar, en el caso de un crimen, por ejemplo. Simón, ¿qué estás diciendo? Estuviste soñando. Con mis manos, con mis propias manos, y no estoy soñando, Paulo. No, esto es un delirio de ti, ¿por qué lo estás tomando? No, eso es la verdad. ¡Tú no eres violento! Esta pieza original de Francia fue escrita por el dramaturgo Eric Asous y adaptada para Colombia por su director Mario Morgan, en donde se plantean temas tan cotidianos como el valor de la amistad o la importancia de la justicia. Una adaptación que fue hecha en Argentina, encargada especialmente por Mario Morgan, el director, y adaptada a Colombia básicamente por un trabajo de equipo entre el director y los actores, con una versión muy feliz, que quedó muy bien adaptada a la realidad colombiana, sin ser costumbrista y sin perder la calidad literaria. Los invitamos cordialmente a que vean la obra de teatro Nuestras Mujeres en el Teatro La Castellana, jueves, viernes, sábado y domingo, a partir de ya. ¡Gracias!